www.lahoradelaverdad.com.co Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co Pase la voz. Metaldegna Sesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en La Historia. Hemos venido hablando de la época medieval y cómo sale el mundo hacia una época distinta, hacia un horizonte nuevo, curiosamente en una operación de regreso. Quiere regresar a la Antigüedad Clásica y por eso esa época se llama la del Renacimiento. El Renacimiento es volver 10 siglos atrás el reloj de la historia, del año 1500 al año 500. Volver a la Antigüedad Clásica. Volver a la Grecia y volver a la Roma dueña del imperio. Volver a los grandes temas de la cultura, a los grandes temas de la política en grande escala. Es decir, recuperar al mundo después de la larga, negra noche de la Edad Media. Pero hay un fenómeno que aquí no podemos olvidar y que no podemos dejar a un lado. Que ocurre, dice la historia, cuando un hombre tiene una pesadilla porque en la mitad de un camino largo que llevaba lo azota a una tormenta terrible y tiene que refugiarse en un pequeño sitio que le permiten para defenderse de los vientos huracanados y de la nieve que cae a su alrededor. Ese hombre se llamaba René Descartes en francés o René Descartes, si ustedes lo quieren en español. Y esa noche se dedica a meditar y dice, bueno, ¿qué sé realmente del mundo que me rodea? Y llega a la conclusión de que no sabe nada. No sabe nada. Que no hay sino una verdad inconclusa y absoluta de la que tiene que partir para comprender el universo. Es que él piensa, luego existe. Esa es una verdad inconclusa. Es la primera y la fundamental verdad. Es la única idea clara y distinta que hay sobre el universo. Cogito ergo sum. Esa noche René Descartes estaba inaugurando todo un proceso filosófico y todo un proceso político. El fenómeno que se llamó el de racionalismo. La inteligencia del mundo a través de la razón. Y a partir de la razón que es la única verdad clara y distinta que tenemos. El racionalismo. Eso se junta con los grandes experimentos científicos de la época. Se identifica también con la matemática de Newton que termina sobrepasar los límites de la matemática euclidiana que tenía tantos siglos de existencia. El mundo comprendido por el hombre a través de la razón. Pues esto se convierte en una verdadera epidemia filosófica. La del racionalismo. Que en el campo de la filosofía política invade también todos los sectores. Los racionalistas, los filósofos racionalistas que se dedicaron a la política. Se dedicaron a ver qué podían entender de la política, del Estado. De la posición del hombre en la sociedad solamente a partir de la razón. John Locke es el primero de ellos. Y desde su refugio en Oxford empieza a descubrir que hay unos principios inmutables y fundamentales que explican la vida política. Y es el principio esencial de la libertad. Y a través del principio de la libertad crea todo un tratado de gobierno que se llama el ensayo sobre el gobierno civil. Una de las obras más preciosas que se escribieron nunca en política. Y entonces a través de ese procedimiento John Locke sostiene los principios fundamentales de la libertad. Y le abre espacio a la democracia tiempo antes, mucho tiempo antes de la revolución francesa. Pero vienen otros pensadores que tienen puntos de partida distintos. Como Thomas Hobbes que dice, no, mi punto de partida no es ese. Tan interesante para la naturaleza humana como la de su libertad. Al contrario, yo parto de la base de la debilidad infinita del hombre que no es capaz de valerse por sí mismo. Y tiene que buscar refugio en quien lo proteja. Y ese que lo protege es el monarca y el Estado. El Leviatán. No somos nada dentro del Leviatán. Lo encontramos todo en el Leviatán. Y ahí viene el comienzo de todas las formas de totalitarismo. El totalitarismo también tiene su origen en la razón. Miren ustedes cómo a partir de un principio similar que todo se descubre a través de la razón, tenemos el origen del liberalismo con John Locke y el origen del totalitarismo con Thomas Hobbes. Muchos de los seguidores parciales o totales de Thomas Hobbes se fueron por los grandes palacios del mundo vendiendo sus verdades filosóficas y vendiendo su punto de partida y sosteniendo que a través de ese punto de partida podían iluminar el mundo de la política. ¿Quién comprende mejor la política? El más ilustrado. El más capaz. ¿Quién es? El monarca. Y ahí nace nada menos que el despotismo ilustrado. Una línea de conducta y de comprensión de la política que surge de Thomas Hobbes y donde aparecen ahí personajes tan importantes como Samuel Puffendorf o Cristian Tomasio o Juan Jacobo Burlamacchi. Por el otro lado, la tendencia liberal también persiste. Y esa tendencia liberal cae en tierra fecunda en Francia. Y en Francia toman los postulados de Locke, los proponen y es sobre esos postulados de Locke sobre los que se funda la revolución francesa. Antes, antes, Locke había promovido nada menos que la revolución americana que se funda en el principio de la libertad y en el principio sagrado de que Dios es la fuente suprema de toda autoridad. Y eso lo descubrimos a través de nuestra razón y lo descubrimos por nuestra libertad, que es el don más precioso que tenemos. Revolución americana primero, revolución francesa después. Y ahí están abiertos los grandes diques históricos que conducen a la modernidad. Por la vía del liberalismo con John Locke, por la vía del totalitarismo, inspirado en los mismos principios racionalistas en la filosofía de Thomas Hobbes, de su Leviatán y del despotismo ilustrado, que fue iluminando con sus escritos todas las grandes cortes monárquicas e imperiales del continente europeo. Entonces, ahí estamos, pues, con la línea de Locke, con la línea de Thomas Hobbes, y en la línea de Locke eso va a estallar, nada menos con la revolución francesa, que se va a nutrir de principios racionalistas de Juan Jacobo Rousseau en el contrato social, con las líneas racionalistas de Voltaire y con su cinismo, con lo que tiene escrito en Cándido y en tantos otros tratados filosóficos, y luego con el enciclopedismo, que es una forma para capturar toda la realidad existente a través de la razón. Esa es la fuerza del enciclopedismo que proponen hombres como Diderot. Así, pues, que revolución francesa, así, pues, que despotismo ilustrado, todo nace del racionalismo y todo de una mala noche que pasó, uno de los grandes genios de todos los tiempos, que invierte todo el proceso filosófico. Hasta ahí, el realismo había ido de la razón hacia las cosas para capturarlas y para entenderlas. Así el universo, y entonces se descubre la cosmología, así los fenómenos de la inteligencia y se descubre la psicología, así los fenómenos políticos y estamos en el terreno del derecho natural. Pero, también por el otro lado, de el mismo René Descartes, surgen los pensadores racionalistas que iluminan el despotismo ilustrado. Es un momento culminante en el pensamiento humano que hay que comprender para comprender el desarrollo de los últimos tres siglos y, prácticamente, hasta nuestro tiempo, a partir de una mala noche que pasó, René Descartes. Hoy en La Historia, en la Hora de la Verdad, 9 de la mañana, 16 minutos. En tu próxima obra, metalízate. Con Metal Deck, cambia el sistema tradicional de entrepiso por el revolucionario Metal Deck Acesco. Con mayor fuerza estructural y más resistente a la corrosión, al fuego y al paso del tiempo. Metal Deck, cambia la forma de construir, cambia la vida, exige calidad Acesco.